hola a todos sean bienvenidos una vez más a uno de nuestros vídeos bueno como en el título lo dice hoy vamos a estar hablando acerca de qué hacer cuando les empiezan a pegar a las crías incluso hasta el punto de querer matarlas les cuento que me sucedió esto con una la ventaja fue que me di cuenta súper rápido y pues no pasó a mayores pero eso lo que quiero comentarles en este vídeo qué hacer más que todo cuando vemos que de pronto no están comiendo solos qué alternativas podemos usar en caso de emergencia entonces bueno quédate en ese día que va a estar súper interesante vamos a estar hablando sobre este tema de igual forma mostrándoles la cría que que ya eso fue hace aproximadamente dos días y ya se puede decir que ya está mucho mejor pero quiero mostrarles este vídeo ya que es muy pero muy común que los padres aproximadamente cuando las crías tienen más de 28 días o más que todo cuando empiezan a salir constantemente del nido esto sucede a las empiezan a atacar incluso si no nos damos cuenta pueden matarla en cuestión de segundo entonces ya tenéis sido como te digo ya que va a estar súper interesante recuerda darle un like suscribirte dejar un comentario de qué tal te parece este vídeo qué temas te gustaría para futuros vídeos bueno ahora sí comencemos con este vídeo bueno les cuento que la pareja o la hembra que me atacó uno de los pichones en la de este no es perdón es la de este que está acá la de este nido por pueden escuchar están adentro alimentando las crías esta es la hembra perla y está pero no ha querido salir esta es donde está la hembra perla y está y el macho texas que incluso me salvaron tres huevos los pichones ya están pues bastante grandecitos pero eso se lo voy a estar mostrando mejor en el próximo vídeo donde les voy a mostrar el avance de las crías vamos a ver si los hago salir niños sale sale bueno ahí ya salió el texas la hembra no quiere salir si ahorita más tarde sale se los muestro bueno lo que sucedió fue que había un pichoncito que ya tenía aproximadamente 29 30 días y empezó a salir mucho del mío no empecé a ver que estaba parado en un palito parado en el otro pero normalmente lo que sucede cuando ellos empiezan a saltar que el macho intenta corté jala y cree que es la pareja y la hembra se siente siente esa pues esa territorialidad y lo que hace es que empieza en muchas ocasiones a atacar las crías pero lo que nos dimos cuenta fue que la estaba atacando lo tenía rinconado y le alcanzó a lastimar una alita y aunque el pichoncito ya ya ha picado un poquito todavía no hubo comida del todo bien entonces realmente si si nos estamos a preocupar bastante de igual forma me gustaría que me darán en los comentarios si les gustaría saber cómo les hago curación a los periquitos bueno lo que decidí fue esta pichón citó que está acá este verde citó perlado como pueden ver ya está completamente bien incluso ya está activo ya está comiendo bien lo que decidí fue ponerle este texas que está acá que también saltó del nido hace poco ponerlo con él para que le hiciera compañía y pues hacerle curación cuando esto sucede con pichoncitos que están así para que ya saben saltar que ya no son pues como también están dormidos lo que podemos hacer es eso pasarlo a una jaula solos con un neto para que puedan dormir ya que cuando ya están pichones duermen acá y ponerles varias coquitas de comida en este caso yo ayer les puse la pasta de cría la que ellos venían los padres dándoles y lo que hacía durante el día era que cogía el pichoncito lo bajaba y lo ponía dentro de la coca y al ratico ella como él empezaba a jugar con la comida y así empezó a picar a picar a picar y obviamente como la pasta de cría que le di estos días fue a base de verduras brócoli coliflor espinaca inmediatamente lo paró era como ayer estaba dormidito pero ya hoy está completamente despierto incluso como pueden ver yo meto la mano yo ayer metía la mano inmediatamente se dejaba coger ya hoy se puede ver que están súper activos mejor dicho ellos se despiertan en un segundo no pueden ver es un machito le apurrió por aquí la partecita del ala entonces como les venía diciendo es eso ponerlos aquí en el piso cuando los atacan los ponemos solos para que ellos empiecen a picar bueno qué hacer si esto no sucede con una cría que tenga aproximadamente unos 20 25 días en este caso yo lo que he hecho cuando cuando sucede esto inmediatamente coger la cría y ponerla en otro nido eso sí sin que los padres se encuentran usted hace salir el macho y la hembra mete el pichoncito y aún así debe estar pendiente aproximadamente unos aproximadamente de estar pendiente unos dos días el primer día que los pone hay que estar muy pendiente pero hay que estar pendiente dos días para verificar que si los acepten sin ningún problema como pueden ver aquí está dándole comida para darle a sus crías entonces cuando tienen menos de 25 días podemos hacer eso lo cogemos hacemos salir al macho y la hembra y metemos las crías en el nido les empezamos a poner bastante comida para hacerlos que ellos empiecen a darle comida a las crías una vez lo hagamos verificamos al rato si si le dio comida o si el pichoncito que le metimos está detrás de él llorándole que cuando ella no le quiere dar comida o el padre y el pichoncito está detrás llorándole ahí es cuando ellos proceden a atacarlos porque como que los estresan mucho y proceden a atacarlo otras inmediatamente lo rechazan apenas lo ven empiezan a picotearlo empezamos a escuchar que en el nido se escuchan como chisbidos del perichito inmediatamente lo que tenemos que hacer es sacarlo porque sí o sí lo rechazó por ejemplo yo tuve la estuve buenas por así decirlo por el pichoncito que me atacaron fue porque ya tenía más de 30 días ya había picado solo entonces enseñarle a comer no fue tan difícil pero si esto nos pasa con crías de menos de 25 días uno lo debemos de empapillar o la otra sería ya intentar ponerlo en otro nido que es raro realmente cuando lo rechazan cuando más que todo cuando hay muchos pichones en el nido casi pues en la mayoría de los casos la hembra y el macho no se dan cuenta sino que siguen alimentándolos a todos ya si ellos ven que nosotros con con la mano cogemos y lo metemos ahí si eso es rechazada fija estos son algunos métodos que yo utilizo cuando me empiezan a atacar las crías sí o sí lo mejor es sacarla o sea cuando ya le atacan a una cría es porque ya la hembra y el macho la están rechazando no intentemos volvérselas no es bueno volver a meterles el pichón porque ya lo que nos vamos a encontrar es el pichoncito muerto ellos los matan en cuestión de segundos en este caso yo apenas vi que lo habían atacado en este caso fue mi mamá y ya inmediatamente lo retiró lo pasó a la voladera pero estaba muy triste no no comía porque obviamente él intentaba comer y los periquitos que ya tienen edad más avanzada inmediatamente lo atacaban y lo hacían y entonces no lo dejaban comer por esto mientras por así decirlo él se despierta es que hay que dejarlo solo para que él aprenda a comer y a defenderse y ahí sí como les he mencionado en vídeos pasados proceder a pasarlo a la voladera pero cuando él ya esté preparado para que de pronto no lo vayan a atacar bueno quiero agradecerles a todos por el apoyo que le dan al canal recuerda darle un like suscribirte y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo con el avance de las crías